Aquí estamos en un nuevo vídeo, me han traído los reyes magos, un traje de Spiderman con la máscara, ¿me queréis ver puesta? Un disfraz de Auron Spider, se ve todo blanco, hombre, es Auron Spider. Me han traído esta gúpula nueva, ahí está, encendiendo, y me vais a ver ahora mismo, porque ahora mismo está grabando, yo os estoy grabando a vosotros, y ahora, me voy a abrir. ¿Puedes decir unas cosas? No. Vale, apunta a mí, voy a decir una cosa. Por favor, suscribiros y darle like. Suscribiros, activar la campanita de notificaciones y darle like. Vale. Este grupo la vamos a utilizar para 24 horas. En la boca. Para hacer unos 24 horas. Que no se pueda... Pues, con el audio. Apago la GoPro. Apago la GoPro. Es una GoPro de 100 euros. La venden en Madrid. La venden en Madrid, valen 100 euros. Direct, valen 1000 euros o 100, no lo sé. Y me han traído estos tenis de handers. Están buenísimos. Están buenísimos. Y también me han traído espera. Lo busco. Cuando esta caja estaba devolvida, estaba tapada, yo dije, no lo puede ser. Levanté, quité el papel y eran unos zapatos. Pero ahora no sé ni cómo se va. Ah, por abajo el... A ver, mirad. Yo no sé... Yo no los he abierto. A ver, si los he abierto porque no se utiliza un poquito en la calle. Levanté. Levanté. Mirad, están de pelús. Aquí tengo el otro. Y me han traído Este traje de espalda Yo no voy a recoger ese pelo Recoges tú baby No hay bromas Espero que le deis like Ponme en los comentarios Que te ha tocado a ti Por navidad Ah, espera, y también me ha tocado una cosa Pero que no la veo por el mismo material Es Una tablet Para hacer las tareas que me pone Y adiós